Los avances estructurales a lo interno de la Terminal San José fueron constatados este lunes por el diputado Bader Dip, luego de la donación de insumos previo a la futura reactivación del establecimiento por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Finalizaron la donación que le hicimos nosotros aquí a la terminal, que fue la restauración de los baños que estaban en total deterioro. Es inaceptable que las mujeres y que los niños tuvieran que estar usando baños que estaban en las condiciones que estaban los baños de aquí, y por eso les dije, pues con mucho gusto les vamos a colaborar, hicimos una inversión como de 60.000 lempiras aproximadamente, porque los baños estaban en total deterioro, es decir, no había nada, prácticamente un hoyo lo que habían dejado. Y aquí estamos pues a la espera y pidiéndole a las autoridades que por favor no le vayan a quitar el pie del acelerador en esta ocasión, el sector transporte lo necesita y no solo ellos como operadores, sino también toda la gente que vive y se beneficia de este rubro, por ejemplo, la gente que vende comida aquí en la terminal se la han visto bien complicado porque no ha habido flujo de gente. Entonces ya con la reapertura vamos a poder ver que la economía de esta ciudad se empieza a reactivar de una manera verdadera y yo creo que esto es importantísimo que se lleve a cabo. Tanto encargados así como locatarios del área avalan el cambio notado en el local, que alberga el servicio interurbano dentro de la región. La administración le hizo una solicitud directa a él, una solicitud directa de la administración al diputado, solicitándole la reparación de los baños, tanto de las mujeres como de los varones. Entonces definitivamente ahí no servía, ya estaba obsoleto eso. Entonces todo lo que ustedes pudieron ver ahí, eso lo donó el diputado Aderdí, a quien le damos gracias, verdad, la administración y todas las demás instituciones que estaban involucradas en esto. Damos gracias a Dios y a todo el equipo, a lo que es a los locatarios del Mercado de San José, a los locatarios de la Plaza de San José y a mis compañeros de aquí, de esta zona de la terminal, verdad, porque dijeron sí a este proyecto. Ustedes pueden mirar el avance. Bueno, a cómo estaba antes y a hoy cómo está. Y también agradecemos mucho al diputado Bader Dip, porque él donó todo el equipo de reparación. Ante los preparativos finalizados ya se autoriza al sector transporte de Colón y Atlántida a iniciar operaciones, según entes estatales del rubro. Ya pasamos a la fase 1, lo que es el departamento de Colón, Atlántida, pasa a la fase 2. Entonces, hay un movimiento, lo que es con respecto al transporte. En el departamento de Colón hay un 20% de movilidad. En Atlántida hay un promedio del 40% de movilidad. Se les hace del conocimiento a Colón y a los suburbanos de aquí de la Atlántida, que ya a partir de mañana ya pueden funcionar, verificando su salvoconducto en la plataforma. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras David Álvarez.